También no fue un error amarte, a ver lo cuento un pasito, porque... Porque, 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 ¿se lo damos, chico? Vamos a verlo para acá. Fue un error amarte, la verdad no entiendo ni esa razón por la que te amarrachaste. Yo te lavo todo entero de corazón y no lo valoraste. ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad te amabas y caí en tu cuento. Todas tus promesas, todas tus palabras, todas llegó el viento. Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no pide sentimientos. Con error amarte, pero dime dos, ¿no es que todos los besos que me robaste? Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste. Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme. Con error amarte, quiero que me digas que te pareció más práctico conmigo. Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido. El sentido amor era que ahora conseguí siendo conmigo. Con error amarte y de esos errores te aprendes. Y gracias por enseñarme. Con error amarte y de esos errores te aprendes. El menor pero papás de acá va mejor.